Ya yo me canse, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar, que está ahí y se va Cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez soy un poco mal, lo sé, y no me luce, pero no es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te caliento mamá, mamá, te caliento mamá, mamá, te caliento mamá, mamá, te caliento Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada, pero a mí tú me gustas hasta sin maquilar Y que te trata mal y es solo Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería No, 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 no Amén.